Amigo, bienvenido, regístrate y activa la campanita porque aquí tienes noticias todos los días del club más grande de México. Es un hecho, Bruno Valdés quedó fuera del Club América toda vez que la directiva no lo registrará ante la Liga MX para el torneo Clausura 2023 en algo que, como adelantamos en Águilas Monumental hace unas semanas, se le había hecho saber al zaguero Paraguayo dadas las intenciones de renovar la defensa del equipo. Este martes, aunque el guaraní entrenó con el plantel, se reafirmó la determinación de no contar más con sus servicios a la espera de poder venderlo al fútbol de Sudamérica dadas las opciones que tiene tanto en su natal Paraguay como en Brasil o en su defecto, llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. Las reacciones que se generaron ante este hecho en las redes sociales fueron diversas, aunque hubo una en particular que destacó por los involucrados. Y es que, en su cuenta de Twitter, el narrador de Toon, Andrés Baca, publicó que, Bruno Valdés ya no estará más en el América. Y mira que tuvieron que pasar varios torneos para que se dieran cuenta. Buena decisión. Esta publicación llegó justamente hasta Valdés, quien desde su propio perfil respondió a Baca y dejó entrever su opinión respecto a lo que éste puede conocer del interior de un vestuario, así como lo que un jugador puede llegar a aportar desde una posición distinta a la que ocupa dentro del terreno de juego. El descargo de Valdés. Ojalá no se tarden contigo también, porque dejas mucho que desear Baca, seguro sabes lo que un jugador suma o resta en un vestuario. Bendiciones, respondió Bruno, quien dividió opiniones entre los aficionados dado que algunos le agradecieron por los títulos ganados, mientras que otros lo increparon por las fallas que tuvo recientemente. Si yo fuera tú, activaría la campanita ahora, porque volveré con más noticias, hasta luego.